Y la de Martín es una historia de superación. El tipo que peleó por conseguir sus objetivos, luchó por alcanzar sus sueños, y hoy es un campeón del mundo. Fijate si lo consiguió. Martín, felicitaciones. La verdad que es una alegría poder charlar con vos. Y qué mejor que poder hablar en Radio La Red con un campeón del mundo. ¿Cómo estás? Leo, buen día, Dani. A toda la mesa, a las chicas, una genia. Muchas gracias por tus palabras. Así que, bueno, feliz, Leo. Muy feliz. En paz. La verdad que hoy que bajo un poquito toda la adrenalina, no sé si te he emocionado, feliz. Es indescriptible un poco todo lo que vamos sintiendo recién. Bueno, para correr el día creo que vamos a ir cayendo un poco más. Yo me animé a decir, cuando comenzamos la transmisión de la final, que lo más importante que habían conseguido ustedes como cuerpo técnico y los futbolistas liderados por Lionel Messi, no fue haber clasificado a la final. Esto lo dije antes, por supuesto, del partido con Francia. Lo más importante que consiguieron ustedes fue haberle devuelto la ilusión a la gente. Hace un rato lo charlaba con los muchachos y con las chicas acá, que es incomparable devolverle a alguien, a una sola persona, amigo, familiar, en cualquier ámbito, la ilusión. Ahora, devolverle la ilusión a 45 millones de personas, y esto iba más allá del resultado de la final, es incomparable. Y hasta agregué, creo que ni ellos lo pueden dimensionar. ¿Ustedes se daban cuenta de eso? ¿De que la gente recuperó la fe a partir de este grupo de laburo? ¿De los jugadores, de ustedes, en el cuerpo técnico? Leo, coincido totalmente. Es decir, viste que en el durante te van contando, pero en el caso nuestro del cuerpo técnico, estamos tan compenestrados con el laburo, viste que a veces vos te tardés de esas cosas. Pero, evidentemente, el otro día, lo que vimos arriba del micro, en este trayecto que hicimos de día, de noche, en la llegada y demás, creo que en la cara de la gente se reflejaba todo lo que vos estabas diciendo. La alegría, el agradecimiento. Eso es lo que hoy creo que, tanto a mí como yo voy hablando con el cuerpo técnico, nos tiene tan emocionados. Esta situación de ver esta alegría en el pueblo argentino, es que realmente no es una frase hecha esto, de que se le volvió la alegría a la gente, sino que se palpa, que se vivió, que lo sentimos, que la gente lo muestra sin temor a mostrar esta alegría. El otro día lo del micro era la gente hacer ese contacto visual y que la gente te agradezca. En el caso mío, que lógicamente no soy conocido, quizá para ustedes sí, pero no popularmente y demás, pero a la gente le agradecía a todo el mundo que hacía ese contacto visual. Eso es lo que hoy creo que nos tiene más emocionados, más allá del logro deportivo, que es lo que somos futboleros, ustedes, yo, cualquiera de los que trabajamos de una u otra forma de fútbol, que amamos, me parece que eso es lo que marca la diferencia, esta alegría que puedo tener de vuelta al pueblo argentino. Estamos charlando con un campeón del mundo, en Radio La Red, con Martín Tocali, el entrenador de arqueros de la selección argentina. Cuando terminó el partido, cuando Argentina Martín se consagró campeón del mundo, ¿qué fue lo primero, lo primero que se te pasó por la cabeza? Y lo primero fue mi viejo, la verdad, Leo. Lo primero, yo tenía la familia en la tribuna, gracias a Dios, tuvieron las hijas, mi mujer de vida, el sobrino, y lo primero fue mi viejo, es decir, mi viejo fue, para nosotros, con mi hermano, que también tuvo la suerte de trabajar en la selección, porque ellos salieron campeón olímpico y demás. Nosotros, ahí en ese sentido, teníamos una historia de concepción familiar, digamos, lo sentimos muy profundamente, y la realidad es que soy sincero. Lo primero me vino a él porque fue siempre de nuestro tiempo, de nuestro día. Bueno, nada, y pensar rápidamente en ese abrazo que le daría en ese momento, más allá de que nos invadiría la felicidad y todo, tanto él como mi vieja fueron nuestros milhares, y la verdad que fueron los viejos lo primero que se me pasó por la cabeza con mucha facilidad y ganas de abrazarlo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Martín, te propongo algo, porque se entiende, pero no se escucha muy bien. Cortamos y reestablecemos el contacto, a ver si te podemos escuchar mejor, porque nos encanta hablar con vos y a la gente también, le gusta muchísimo poder escuchar a un campeón del mundo, ¿te parece? Perfecto, perfecto, Leo. Gracias. Estamos charlando con Martín Tocali, el entrenador, el hombre, uno de los que se llevó la medacita, ¿eh? El entrenador de arquero de la selección argentina que se llevó la medaza adorada del campeón del mundo. Además fue, a ver, entre comillas, porque tiene un psicólogo particular, Dibu, pero es el contacto permanente con el arquero de la selección. Totalmente. Es el tipo que sabe cómo manejar los humores. Que más lo ha escuchado. El Dibu es un tipo con una personalidad especial. Y desbordante, sí. Desbordante. A ver, porque la crítica del no futbolero se entiende. Ahora, que el futbolero lo critique no tanto, pero él tiene que bancar entre el ego y lo que dice la gente para que Dibu esté tranquilo. Me parece a mí, ¿no? Sí. Bueno, se lo vamos a preguntar en un ratito, ¿eh? Seguimos charlando con Martín. Recién Daniel Barreto hacía alusión con Quique Pellenberg sobre tu laburo, más allá de lo que tiene que ver puntualmente con lo técnico, con lo futbolístico, no sé si de contención, pero sí de convivencia con un tipo que resultó fundamental, que hace rato viene siendo fundamental en la selección, con una personalidad desbordante como la del Dibu Martínez. Que también te reconoció después de la definición del partido frente a Países Bajos, después de aquella definición por penales. Si te parece, Martín, lo escuchamos, les recordamos a los amigos y de paso a vos también. El Dibu Martínez después de la hazaña en el cuarto de final frente a Países Bajos. Una cosa que aprendí en el fútbol es que se habla en la cancha. La verdad hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio energías. Vos no podés boquear antes los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije. Porque habían dicho que ellos tenían ventaja en los penales. Sí, el técnico lo dijo. Yo lo vi, le saqué captura y me lo guardé en el celular. Eso se lo mostré a Martín, se lo mostré a mi psicólogo y dije, prendió la dinamita. Se lo mostré a Martín. No, prendió la dinamita es extraordinario. No, prendió la dinamita es muy bueno. Es para hacer una... Es para hacer una remera. Así que te lo mostró a vos, Martín. A ver. En un ratito, en un ratito... ¿Qué personaje divino? Lo ponemos de nuevo a Martín Tocali, el entrenador de arqueros. ¿Qué personaje? ¿Qué personaje, por favor? A ver, Martín, te escucho. Ahí me escuchan. Ahí está, ahora te escucho. Ahora te escucho a vos. Digo, ¿qué personaje? Sí, me mandó, me mandó de verdad todo lo que contó. Y bueno, esas cosas a él lo motivan. Es decir, viste que a otro quizás se tira para abajo, a él todas esas cosas lo motivan. Pero bueno, es fácil trabajar, ustedes lo ven así, pero es muy fácil trabajar con Emiliano. Primero, porque es una muy buena persona, quiere crecer cada día. Y eso, bueno, para un entrenador que lo tiene todos los días y que realmente trabajamos duro. Realmente ahí yo sé, a veces le digo que no se enojen estos grandotes porque un día me van a fajar. Pero bueno, nada, ellos tienen siempre una buena predisposición. Y creo que Emiliano, bueno, le pasó eso, ¿no? Se agrandó y bueno, está nacido para este tipo de situaciones. Martín, querido, ¿cómo estás? Primero, felicitaciones. ¿Sabés lo que pienso? Y te quiero preguntar a vos, que este equipo se hizo más fuerte por las vicisitudes. Porque yo recuerdo, derrota con Arabia, cambia el equipo y funciona de otra forma. El empate de Holanda, el empate de Holanda tuvo la personalidad para ir a buscarlo igual. El empate en un equipo que no tiene temple, que no tiene amor propio, que no tiene pertenencia. Cuando te empata un equipo como Holanda y cómo te empata, en el 95% de los casos, perdés. Y con Francia pasó algo parecido. A ver, más allá de la tapada de Digo del final, el partido tras el 2-2 lo tuvo Argentina. Esa es la contradicción. Me parece que se alimenta el equipo por algunos quedos. Pero que el amor propio y la unidad me parece que es clave, más allá de esto. Te lo pregunto a vos. Sí, Dani, coincido totalmente porque fue una muestra no solo de carácter, sino de coraje. Es decir, fue duro el golpe. Especialmente me parece a mí que el de Holanda, más inesperado. Pero nosotros sabíamos que Francia mismo se lo dijo Leo Scaloni a ellos. Francia parece que no te da nada, parece que lo tenés controlado. Y de repente, bueno, pasa lo que pasó. Teníamos como, era más esperable. Pero lo de Holanda, bueno, fue un golpe duro. Pero me parece que después en el complementario, mismo Argentina fue mejor, ¿no? Y eso es una muestra de coraje. Después en los penales también, porque más allá de Emiliano haber tapado los dos primeros, que te da al compañero, yo creo que le da aire para ir a patear más tranquilo. Me parece que todos fueron a patear con una frialda bárbaro. Y bueno, esto fue una muestra también de cómo estaba el grupo y de que realmente este grupo quería ganar cosas. Lo viene demostrando todo este año y medio con estos tres campeonatos. Así que bueno, nosotros de parte del cuerpo tengo muy felices por eso también, ¿no? Martín, fuerte abrazo. Enrique Pellemer te saluda. Y gracias. Hola, Enrique. Más allá de las felicitaciones, gracias. Gracias. ¿Sabés lo que quiero saber? El trabajo en conjunto en el análisis de los yoteadores rivales. Obviamente hay un trabajo previo, en la cual seguramente el Dibu ya los conoce porque a la mayoría los enfrenta o juegan en Europa, y hay un laburo del cuerpo técnico. Bueno, en ese laburo, ¿cómo se trabaja? Más allá de lo anímico, en cuanto a porcentaje, efectividad, porque sé que apuestan a eso también, a un porcentaje y efectividad, ¿hacia dónde va el tiro del yoteador? ¿Cómo es ese trabajo minucioso? Sí, Enrique, ahí yo siempre hablo con ellos de tres patas, ¿viste? Me parece que es clave. Lo que tiene que ver con la intuición del jugador, porque eso, bueno, termina siendo para mí determinante. Lo que tiene que ver la parte psicológica, lo que vos le podés transmitir al rival. Es decir, bueno, Emiliano elige ese estilo, ese estilo, que todos decimos está un poco loco, pero eso tiene, a nosotros nos sirve esa parte psicológica que tiene que ver con lo que el arquero puede transmitir. ¿Está bien? Y después está así, el análisis del rival. Nosotros, de todos los jugadores, bueno, hago yo el análisis, básicamente hago el primer análisis de ver dónde pateó efectividad, porcentajes, qué lado. Pero bueno, hay un momento en el que jugadores como Mbappé, como Messi o cualquiera, Neymar, cualquiera de esos jugadores, cambia totalmente, vos analizás el tiempo del partido, si va ganando, si va perdiendo, la posición del cuerpo. Hay un montón de cosas para analizar, es amplio, está bueno, es interesante, pero hay un momento en el que tiene que ver con después, con esa intuición que el arquero siente. O sea, prima la intuición. Y yo digo siempre, el análisis es totalmente importante, porque no es para contar, pero hay cosas que lógicamente se fueron dando, los penales con Colombia, los penales con Holanda, cosas que habíamos visto y habíamos decidido. Yo lo que hago es mostrarle, darle mi perspectiva y de común acuerdo sentir que en el momento, si en el caso de Emiliano tiene alguna duda con algún pateador, poder mirarme y poder decir, recordá que lo que vimos es esto, lo que vimos juntos, trabajo en conjunto, ¿está bien? Bueno, de hecho, Dybala en las últimas horas declaró que Dibu le dice, patea al medio el penal. Sí. Sí. Dibu es el que le dice. Sí, porque... Hay una historia detrás. Claro, claro, sí, porque... Bueno, nosotros también, yo lo que hago también es ver el arquero rival, el arquero del rival, el análisis del arquero, tanto en los penales como en las situaciones de juego. Entonces, bueno, yo... Bueno, usted conoce mi perfil, no me gusta mucho ni aparecer ni figurar, mismo adentro. Entonces, yo se lo expreso a los arqueros, se lo muestro y ellos lo hablan también con los chicos, yo también lo hablo con los chicos. Y, bueno, a nosotros nos parecía que había una situación determinante que alguno de los penales en un momento indicado podía ir al medio. Emi también pensaba eso mismo, se lo dijo a Paulo. Y, bueno, Paulo decidió patear al medio que sentíamos que en ese momento el arquero quizás era difícil que se quede parado, sino que iba a elegir un palo. Pero, bueno, ahí hay un trabajo previo, pero sin duda que siempre lo que prima es esa intuición. La información fue buena, dio su fruto, pero, bueno, es todo mérito de... Ahora, cuando decís prima la intuición, Martín, no tiene que ver con el azar, ¿no? Intuición, porque yo me imagino que ustedes, los arqueros, porque vos seguís siendo arquero, le jode que el dicho popular diga que, todavía hay muchos que lo dicen, de que el penal es azaroso. No, yo creo mucho más en todo lo que te estoy contando. Creo que ese análisis previo sirve, pero que después, en definitiva, cuando yo hablo de intuición, tiene que ver con lo que el arquero que está ahí siente, de este, no sé, tuvo un mal partido, Mbappé me pateó dos veces a Cosa, ahora va a querer asegurar al medio, mirá cómo se paró, habíamos analizado que si se paraba recto, seguramente cruzaba, es decir, ahí el azar, digamos, lógicamente tiene que haber siempre un poco de suerte, es decir, pero me parece, yo creo mucho más en el trabajo previo y después en lo que siente el arquero en esa lectura de situación que se da antes de patear el penal, ¿no? Estamos charlando con uno de los campeones del mundo, de la selección argentina, con Martín Tocali, el entrenador de arqueros. Martín, vamos a retrotraernos en el tiempo. Recuerdo que en su momento muchos criticaron por desconocimiento, entiendo yo, la convocatoria de Emiliano Martínez, del Dibu Martínez. Es más, me acuerdo que el debate futbolero entre la mayoría de los hinchas e incluso entre nosotros los periodistas era Andrada o Armani. Y como de ninguna parte ustedes van y lo convocan al Dibu Martínez. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que vieron en él? ¿Cómo fue esa determinación? ¿En un momento realmente en el que muy pocos lo tenían en cuenta? Sí. Bueno, yo a Emilio conocía, no sé si ustedes recuerdan, yo trabajé con el Checha en el 2011, también en la selección. Bueno, en esa época que hubo un hecho antes de la Copa América, que viajamos a Nigeria y se lesionó Oscar Ustari, que era Ustari y Gavarini los convocados. Estábamos en Nigeria antes de jugar el Amistoso. El día anterior, en el picado final, se lesionó a Oscar. Bueno, Emiliano había jugado con la Sub-17 en Nigeria, tenía la visa. Bueno, lo convocamos, tuvo que venir de urgencia. A partir de ese día, nunca lo dejé de seguir. Es decir, ustedes saben que yo no solo sigo a los arqueros convocados, sino que tengo un amplio, digamos, tengo muchos arqueros que voy siguiendo todos los fines de semana. Está bien, porque creo que cualquiera puede tener la posibilidad de estar en la selección. Pero bueno, en ese caso, a Emi siempre nos gustó, siempre nos gustó. Y bueno, nada, no tenía continuidad, ustedes saben la historia, fue a préstamo y demás, pero bueno, nunca lo dejamos de seguir. Hasta que, en un momento, creímos que estaba bien, yo lo iba viendo en los pocos partidos que jugaba y decidimos convocarlo. Después, cuando pasó todo esto de que tuvo continuidad en el Arsenal y demás, bueno, creo que ahí levantó el nivel fuertemente y nosotros, bueno, me parece que la gran virtud de Leo es haberlo puesto en el momento indicado, ¿no? Lógicamente, yo con el tiempo le fui viendo cómo iba levantando el nivel, editando los partidos, poder mostrarle a él cómo venía la cosa. Y bueno, nada, tomamos la decisión de ponerlo y bueno, por suerte, se dio todo como se dio, ¿no? A propósito de arqueros y de los futbolistas que seguís, en alguna transmisión hablamos del sueño que debía estar viviendo el arquerito de Tigre, Federico Gómez-Ger, que convivió con ustedes, que compartió cada momento, que festejó como un campeón del mundo más. ¿cómo fue que se llegó a esa decisión de un arquero que me imagino tiene mucho futuro o que al menos ustedes lo piensan como un arquero para la selección de acá algún tiempo? Sí, Leo, yo, viste que soy coordinador aparte del departamento de arqueros y arqueras en AFA, es decir, tengo la gente que llega a trabajar, Daniel Alvíl, Darío Herrera, Mauro Dobler, nosotros estamos en fútbol femenino y también fútbol masculino. Nosotros lo que hicimos, venimos haciendo hace un tiempo, como idea que yo le propuse al presidente y él aceptó, es siempre en los viajes de selección, en la mayoría de los casos, poder llevar un arquero, en este caso, Fede Gómez-Ger, que ahora está convocado por Mascherano para que haga la experiencia con nosotros. Viste que el puesto del arquero es especial, a nosotros siempre nos sirvió mucho, y bueno, yo hablé con Javier, le pareció bien, que ya nosotros lo venimos haciendo ya hace dos, tres años, esto, y bueno, nos parecía ahora Fede tiene que enfrentar, puede estar en la lista convocado para el sudamericano sub-20, siempre que sea un arquero que tenga posibilidad de estar en un sub-17 y en un sub-20. Entonces después que toda esta experiencia que vivió Fede, que le pateaba a Messi, que le pateaba, porque es uno más, para nosotros ahí es uno más, lógicamente, siempre aceptado con Leo, pero es parte del proyecto que tenemos nosotros con los arqueros y las arqueras ahí en AFA, ¿no? Hace un rato Martín hacíamos referencia a la personalidad arrolladora del Divo Martínez, ¿no? La personalidad desbordante, para atajar, para relacionarse con la gente, yo siempre digo que el Divo es siempre así, porque me tocó vivir una experiencia, en realidad a mi hija, que me acompañó cuando la selección argentina jugó en Córdoba por eliminatoria frente a Colombia, y mi hija quería esperar a los jugadores, entonces le digo, bueno, esperá que salgan, y fijate, había un montón de gente, y no había periodistas, yo, pero el Divo no tenía por qué conocerme, no había ninguna cámara, ninguna radio en vivo en ese momento, y el Divo se quedó hasta que se fue el último de los hinchas, eso lo vi yo, no porque había una cámara, no porque necesitaba mostrarse, no porque vende humo, porque el tipo lo siente de esa manera. Ahora bien, dicho esto, ¿cómo se trabaja con el Divo más allá de lo deportivo, de lo futbolístico? Porque él contó de la terapia, de lo bien que le hace, en la convivencia, en el día a día, ¿cómo se trabaja desde tu lugar, que sos el entrenador de arquero de la selección y convive con él, con un tipo como el Divo Martínez? Fácil, Leo, la verdad que se trabaja fácil, pero un poco por esto que vos decís, él es una persona, muy bueno, muy buen chico, y muy fácil para trabajar porque quiere aprender todos los días, entonces cuando vos tenés un arquero hoy del nivel de Emiliano que quiere aprender, que te escucha, que quiere ser mejor, ahí es donde él te lo hace fácil, más allá de la propuesta de trabajo que le pueda gustar, es decir, él, por su simpleza, por su humildad, te lo termina siendo fácil, ¿por qué? Porque quiere ser mejor todos los días, vos vas a ver un Emiliano Martínez que hoy salió campeón del mundo, fue elegido el mejor arquero del mundial, y lo vas a ver enojado si se equivoca en la convocatoria de marzo en un partido amistoso, entonces, lo que vos me preguntás yo te lo respondo así, es totalmente fácil porque quiere todos los días crecer, está bien, y respeta, es muy respetuoso y respeta la propuesta de trabajo, entonces, para nosotros es un placer, tanto él, como Franco, como Jero, y demás, vienen con muy buena predisposición, pero Emi es eso, es lo que vos contaste, Emi es lo que vos contaste con tu hija. Claro, claro, y se nota, y la gente lo percibe, por eso el vínculo que tiene con el Diego, aparte es el ídolo de los pibes, y de las pibes, es la naturaleza, Leo, es la naturaleza, él se muestra tal cual es, no le importa lo que digan, no, no, es decir, él es eso y se quiere mostrar tal cual es, no quiere esconder nada, así que, bueno, nada, es muy divertido. Decíamos el otro día, en la transmisión, cuando Argentina salió campeón del mundo, un grupo de buenos ganadores, con los que saben ser buenos perdedores, pero que no agacha la cabeza con la soberbia, la prepotencia europea, en medio de la celebración, y de todo lo que estábamos sintiendo. Más allá de esto, y yo lo banco al Dibu, y me peleo con algunos colegas, y me encanta su forma de ser, y me encantan sus exabruptos, y su personalidad, pero cuando en medio de la coronación, le dan el guante, y lo empiezan a silbar, porque yo estaba ahí, y escuché como lo silbaban los franceses, y él, a ver, voy a tratar, voy a tratar de ser sutil, a esta hora del mediodía, y que se me entienda, cuando él agarra el trofeo, y simula que es una extensión, de una parte de su cuerpo, fíjate con qué sutileza, lo dije, vos qué hacés, te agarrás la cabeza, decís, pero para qué, o lo tomás como algo del momento, y como una felicidad que lo desborda, lo charlás con él, digo esto, como cuando fue lo de la definición, por penales con Colombia, repito, y yo lo banco al Dibu, no lo hago, no lo planteo, como un reproche, claro, pero te lo pregunto a vos, como lo... Lo entiendo. ¿Cómo lo vivís, cómo lo ves, cómo lo sentís, y lo hablás con él después? No, la realidad es que, ya cuando agarré el trofeo, no miré por las dudas, así que no vi nada, es decir, directamente, porque algo veía venir, entonces, no, bueno, es lo que te contaba antes, Emi es eso, más allá de que puede ser un exabrupto, como bien dijiste, y demás, alguna cosa, pero la gente de ese lugar, lo hace de un lugar, yo puedo, me atrevo a decir, tranquilamente, que lo hace desde un lugar sano, lógicamente, es algo que se va a juzgar, que se puede juzgar o no, algunos estarán de acuerdo, otros no de acuerdo, pero, yo entiendo eso, eso que contábamos antes, del lugar que él lo hace, entonces, este, bueno, después lo hablamos, nos reímos un poco, yo lógicamente, lo que le digo, no lo voy a contar, pero, este, bueno, nada, eso es Emiliano Martínez. Porque también, también, es el Dibu Martínez, aquel que fue, a contenerlo, a consolarlo, a Mbappé, después del triunfo de Argentina, pero, viste, que eso, muchos no lo dicen, entonces, también, hay que contarlo, eso también, eso también, las dos cosas, claro, es el Dibu Martínez. Martín, hay dos situaciones que me quedaron, grabadas del Dibu, en lo que va de la Copa del Mundo, más allá de la alegría, el debut con Arabia, que le patean dos veces, y él expresa públicamente, la bronca, de no poderla haber, evitado, la caída del arco argentino, y después, el empate de Países Bajos, donde también, le patearon poco, y, todo terminó en el alargue, y después en los penales, y él dice, bueno, tenía que redimirme, y darle a mis compañeros, aquello que no le di en los 90, ¿cómo se trabajó, en lo posterior a la derrota con Arabia, y cómo en ese lapso, entre la finalización de los 90, y el arranque de alargue, con Países Bajos? Bueno, nada, nosotros, como hacemos siempre, mirando el partido, analizando, qué es lo que hizo bien, qué es lo que hizo mal, está bien, Emiliano es un chico muy inteligente, que sabe rápidamente, yo creo que no pasan dos segundos, que saben lo que se equivocó, en qué gesto técnico hizo bien, hizo mal, entonces eso, a mí me ayuda, a que todo sea más fácil, nosotros simplemente, después de Arabia, trabajamos, que había que tener tranquilidad, que partido tras partido, iba a ir creciendo, que se iba a ir sintiendo cómodo, y que el arco de la selección argentina, es eso, el arco de la selección argentina, ustedes lo saben mejor que yo, llegan dos veces, tres veces, cuatro veces, y hay que estar preparado, yo creo que él estaba preparado, simplemente que bueno, se dio así, y creo que con el paso de los días, después lo fue entendiendo, para afrontar el partido de México, que ya se fue acomodando, se fue sintiendo mejor, y así demás, después lo de Holanda también, claro, difícil, como vos decís, y por eso yo decía, que creo que fue el golpe más duro, ahí ese empate, y cómo fue, pero bueno, él ahí no tuvo errores, lógicamente, y pudo afrontar, con su personalidad la larga, y después bueno, los penales, yo creo que él, ya se sentía ganador, antes de empezar, ¿no? y bueno, eso es semi, fue difícil, fue difícil, pero lógicamente, él sigue sumando experiencia, y sigue entendiendo, que el arco de la selección, es eso, preparado para una pelota, dos o tres, no, es difícil que lleguen 20 veces, en el arco de la selección, entonces bueno, nada, seguimos trabajando, para seguir creciendo sobre eso. Ahora la charla con Hugo, el 24 de la noche, es más de guantes que de Messi, ¿no? Todo el tiempo. Y no, y aparte que viene el hermano de Hugo Héctor, que también fue arquero, y entonces, es una familia toda, que vamos a hablar de arquero, ya no nos aguantan más, pero bueno, es de lo que todos, todos vivimos, nada, la familia futbolera, y nada, lo más lindo, el abrazo con Hugo, con mi vieja ayer, y bueno, nada, como de costumbre, vamos a hablar de fútbol, lamentablemente va a ser así. Martín, la última de mi parte, ¿qué pensaste, en la previa al mano a mano, de Colomo Aní, y si hubo una charla posterior, después de la gloria, con Dibu, por esa tajada, que para mí, es de las más importantes, de la historia de los mundiales. O la más, ¿no? O la más. Sí. ¿Qué pensaste cuando lo viste mano a mano, y después si existió una charla? Bueno, sí, digamos, ahí se me paró el corazón, como ustedes, me parece. Ese segundo, entre que la pelota, le pasó al defensor, y le iba a pegar, se me paró el corazón. Pero bueno, yo me parece, yo lo que le dije a Demi, que hay un mérito tremendo, en la jugada, porque, por cómo él espera, cómo trabaja la jugada, tener la frialdad, en su cabeza, de leer, que ese delantero, era difícil, que la cruce, por su posición del cuerpo, que es lo que él hizo, leer, leer la situación, en media milésima de segundo, y en eso, no te queda otra cosa, que usar un gesto técnico, que es cubrir espacio, cubrir el mayor espacio posible, pero no de cualquier forma, yo creo que él eligió, el gesto técnico correcto, y poder, yo el mérito que le di, especialmente, en hacerlo, en una milésima de segundo, y hacerlo de esa forma, porque, esa pelota, no le rebota a Emiliano Martínez, la tapa a Emiliano Martínez, hay un mérito, ahí está la diferencia, coincido con ustedes, que es una de las, atajadas históricas, por la situación, el minuto y todo, se terminaba el mundial, se terminaba el mundial, y por eso, yo le rescaté, que él tapó esa pelota, que no le rebotó, nada, es que el tipo le pegó, y le rebotó, es decir, la trabajó, yo después vi las repeticiones, y vi como él fue mirando, en el momento que hizo el gesto, en el momento exacto, así que creo que, bueno, es la pelota del mundial, y hay un mérito total ahí en Emiliano. Estamos charlando con Martín Tocali, entrenador de arqueros, de la selección argentina, campeón del mundo, coordinador, además, de arqueros y arqueras, de la Asociación del Fútbol Argentino. Martín, en Catar, eras de los primeros, en entrar al terreno de juego, por supuesto, a trabajar con los arqueros, con Dibu, con Rulli, y con Armani. cuando ingresabas, y veías a tantos compatriotas, cantando, con las banderas, las camisetas, las caras pintadas, ¿qué te generaba? ¿Era una presión extra? ¿Te generaba orgullo, alegría, o estabas tan compenetrado en tu laburo, que no tenías tiempo como para focalizar en tanta y tanta gente? No, sí, Leo, en el caso mío, lo que me daba era fuerza, era alegría, yo, bueno, uno está un poco más viejo, y lógicamente, yo no soy de ponerme nervioso, y siempre digo que, en los mundiales, o estando con la selección argentina, hay un momento que hay que disfrutar, más allá de la responsabilidad, y yo esos dos minutos, entre que salimos, los chicos se empiezan a mover, y todo, ver la gente, me da fuerza, alegría, y lo pude disfrutar realmente, más allá de la responsabilidad, como te decía antes, entonces, yo, la gente no, no sé si llega a entender, toda la fuerza que le puede llegar a dar un equipo, de manera positiva, imagínate, si me la da a mí, que soy el entrenador, que me hace no poner nervioso, y si no, todo lo contrario, ya con la alegría sola, vos haces la cosa mucho mejor, me parece, entonces, ojalá que la gente lo pueda, entender lo positivo que puede ser, toda esa fuerza que expresan en una cara pintada, en un canto, en un apoyo, en un grito, este, así que, bueno, ese momentito, Leo, hasta que empieza a moverse, fue momento de disfrutar, y así lo pude hacer, por supuesto. Cuando uno construye un equipo, o un grupo, se habla del padre de la criatura, en este caso, literalmente, vamos a hablar con el padre de la criatura, porque lo voy a saludar a Hugo Tocali, maestro, al que hemos conocido, cuando comencé la charla con Martín, dije que lo conocí trabajando en excursionistas, él en el cuerpo técnico, yo relatando, a Hugo, maestro, lo hemos conocido de tantos años, en diferentes, en tantos equipos, en la selección nacional, con los juveniles, y ahora lo sumamos a esta charla, y ahora en independiente, lo sumamos a esta charla, de campeones, de maestro, bienvenido, Hugo, gracias por este ratito con Radio La Red, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, sí, escuchándolo un poquitito ahí recién a Martín, y bueno, se lo habló también a Martín, de la noche, de la tarde, así que, todavía en todo estilo, contento, feliz, feliz, que lo que está pasando, feliz por la selección, y por todo, ¿no? Cuando terminó el partido, recién se lo pregunté a Martín, y me dijo, que fue en usted, en la primera persona que pensó, cuando Argentina se consagró campeón del mundo, y yo le pregunto a usted, Hugo, ¿qué fue lo primero que le dijo a Martín, en esa primera charla, después de, la Argentina campeona mundial? No, lo primero que hablamos enseguida, él llamó por teléfono, vino acá a Argentina a casa, para hablar con la madre y contigo, y con el hermano, que estaba los tres juntos, y nada de ahí, de saludos, de presentaciones, pero la verdad que, algo por lo que logró, que no se lo volvía a punta, que siga ese camino, yo le mandé un mensaje, allá, después de hablar, que todo y todo lo logró, porque, yo me acuerdo que, vino conmigo, cuando yo fui argentino, y unión, a trabajar en juveniles, un día, él vino a acompañarme, a hacer todo el asunto, a ver el asunto técnico, a ver todo, y, no, no tenía nada que ver, con los arqueros, y, y a mí, se fue un técnico, de, de arqueros, yo le nací, un día que estábamos trabajando, y yo le ofrecí, si quería ser el técnico, él de la categoría, para empezar de técnico, y me dijo una cosa, que, que quedó grabada, y yo le dije, yo quiero ser entrenador, de arqueros, no quiero ser técnico, y a los 10 días, o 15 días, o al menos, ¿me acuerdo bien? Empezamos a Paoli, para ir a las dirigidas de Chile, ¿no? Y eso siempre me queda grabado, y lo visité, y lo solicito, por lo profesional, por, por cómo se dedica, por cómo se vive, por, por el trabajo, del entrenador de arqueros, que siempre quiere más, y siempre quiere más, y siempre busca hacer cosas nuevas, para los arqueros, y yo creo que muy lindo, en este momento, eh, que están viviendo, que primero, que lo disfruten, y que después sigan, de la misma forma, buscando, porque el fútbol argentino, es lo que quiere, y lo que necesita, ¿no? Estamos hablando, con Martín Tocali, entrenador de arqueros, de la selección argentina, y coordinador de arqueros, y arqueras de la AFA, y Hugo Tocali, maestro, maestro, y el papá de Martín, por supuesto, recién tu viejo, Martín, decía que esto, que lograste, es mérito, exclusivamente tuyo, pero yo quiero, pero yo quiero, pero yo quiero que le digas, a, a, a Hugo, que se lo digas, en el aire de Radio La Red, cuánto, cuánto, tuvo que ver él, en este presente tuyo, pero, hablando como si estuvieran, en un café, los dos solos, olvídate de nosotros, bueno, nada, Hugo, papá, lo que sentimos, en realidad, tanto Ale como yo, que fuiste a nuestro camino, fuiste a nuestro día, nos hiciste personas de bien, más allá del fútbol, y más allá, de, de lo que uno pueda lograr, está bien, lo importante, es lo que uno puede lograr, en la vida, y eso, tanto vos, como mamá, este, nos dieron siempre, el ejemplo, de, de, de que el fútbol, más allá del importante, y la pasión que sentimos, era secundario, pero sí, que lo importante, es ir por el buen camino, que a veces, en el fútbol, es muy difícil, pero, siempre tener las puertas abiertas, que nos dejaste, las puertas abiertas, en el fútbol, este, es lo que nos enorgullece, y no se nos, estamos muy orgullosos de vos, como, como papá, más allá del fútbol, siempre, vas a ser, este, el número uno, para nosotros, y nuestro gran papá, así que, te agradezco por todo, papi. Bueno, gracias hijo, un abrazo, gracias. Me van a hacer llorar, me van a terminar, me van a hacer llorar. Me quieren matar Hugo. Sí, muy lindo. Sí, eso era lo que yo quería, bueno, sin duda que, es un orgullo, el orgullo de Alejandro, de él, Alejandro, también, de quien salió campeón, con la selección, Martín, salió campeón, de la Copa América, de la selección, de la campeón del mundo, a mí, haber estado en los juveniles, y haber estado, la cruzada y un mapa, y bueno, sin duda que para cualquier padre, es una satisfacción todo eso, como es una satisfacción ver, el cuerpo técnico completo, que lo tuvimos en juveniles, ver a Di María, ver a Paco Gómez, ver a Messi, ver a todos los jugadores, se llena de orgullo, y de satisfacción. Hugo, le mando un gran abrazo, y gracias por, por este ratito. Hugo, Hugo, vio a casi todo, ¿es la mejor atajada, de la historia de fútbol argentino, la de Dibu? Y sin duda, por lo que significó, sin duda, que la mejor atajada, es el cuerpo, por lo que significó, yo, por lo más de todo, lo que le decía, anoche hablamos tantas cosas, con Martín, y no hablamos de esto, a mí me encantó, como estiró el cuerpo, como abrió todo el cuerpo, para tapar el arco, con una piel más estirada, la otra, con la visada, para tapar abajo, con las manos abiertas, el corazón estiró, y a mí, realmente, eso me gustó mucho, no lo pude hablar, anoche con Martín, porque hablamos de tantas cosas, que no le digo tiempo, pero siento que fue lo mejor. Abrazo, Hugo, y gracias de nuevo. Que sigan muy bien, un abrazo, chau, y hasta luego. Chau, Hugo, chau, chau. Bueno, gracias Martín, por abrirnos tu corazón, por esta charla, porque para todos nosotros, es un placer enorme, además, poder charlar con, un campeón del mundo. En los relatos, en los relatos decíamos, Dibu, Dibu, tus manos son las nuestras. Bueno, las de Martín Tocali, un poco también. Bueno, Leo, te agradezco mucho, gracias a ustedes por haber llamado, la verdad que, es como vos dijiste, nada, estamos contentos por, no solo por nosotros, sino por toda la gente, por ustedes, por la gente, por todo el pueblo argentino, así que, les agradezco a ustedes por el llamado, y fue un placer. Abrazo Martín, gracias. Abrazo grande, que estén bien, gracias. Martín Tocali, campeón del mundo, señores.